muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno chicos pues vamos a hablar un poquito de la 3.8 que ya es inminente ya sabéis que ha sido publicada el ptu está abierto a lo que es todos los backers es decir es la prueba definitiva ya de estrés en principio es más o menos estable aunque sí que haya surge todavía algún que otro error de estos 30.000 que te saca del servidor pero bueno en principio está es así vamos a también enseñar un poquito bueno pues algunas cositas sobre todo tema planetario y algún que otro detallito del juego vamos lo primero que vamos a ver es deymar sí para tener una referencia más o menos de lo que solía haber de lo que teníamos y de lo que tenemos ahora voy a hacer así una aproximación a tierra un poco agresiva así que estoy intentando así que el tío no pierda el conocimiento pero vaya ahora en cuanto ya recuperemos la visión vais a poder ver el detalle de deymar para empezar veis como que no se ve demasiado bien y es que nada más y nada menos que me he metido sin querer en una en una de estas pequeñas tormentas de polvo y arena que tiene como podéis observar la visibilidad baja muchísimo voy a aterrizar y vamos a echar un vistacito a algunas de los pequeños detalles que vamos a encontrar en la 3.8 bueno para empezar de todo el sitio que hay pues he ido a aterrizar justo encima de la única piedra que había a metros a la redonda esa piedra bueno aunque no hace falta que os lo diga yo ya podéis observar lo que es el ambiente en general no en principio esa visibilidad este gana muchísimo realismo no dentro de lo que es el juego toda esta esta falta de visibilidad como podéis ver está el polvo volumétrico dando vueltas por aquí y podemos ver bueno pues el tema de las sombras cómo está el suelo etcétera las pequeñas mejoras que han habido en principio aunque así directamente no tiene por qué notarse una gran diferencia pero la hay un pequeño detalle que me ha gustado mucho es el siguiente damas y caballeros tenemos por fin armas de armas de cuerpo a cuerpo ya introducidas en el juego lo interesante bueno estoy enseñando el cuchillo que estaba dentro de incluido del goodies pack de la citizen con del año pasado o sea esto fue el regalo de parte de los regalos que había dentro del año pasado los ataques pueden ser ligeros o pesados dependiendo de si se usan dejando el clic pulsado o no y qué bueno yo creo que dentro de poquito podremos ver alguna que otra pelea a cuchillo en toda regla en algún que otro bar o incluso compitiendo por ella vaya al cuchillo se accede bueno pulsando la tecla 5 por otra parte también algo interesante añadido pulsando la tecla 0 nos ponemos en guardia para el combate cuerpo a cuerpo vamos a ver ahí estamos bien pues el funcionamiento es exactamente el mismo izquierda derecha jab cross ahí crochet que cualquiera ya estaría podemos pelearnos de allá donde queramos hace de vez en cuando se hace es una combinación y golpes pesados también puede hacer un upper cap está bastante bien dentro de muy poquito pues ya tendremos nuestras deseadas peleas de bar ahí liando el taco donde sea interesante que mientras estaba aquí enseñando esto una nave por encima la podéis ver por ahí al fondo alejándose se ve que no me vio o sencillamente quería pasar bueno como dato curioso en qué más bueno pues voy a elevar anclas y vamos a echar un vistacillo no a lo que es el terreno así que pasamos esta cámara rápida que se mete en la nave lo que hago básicamente es 90 grados para arriba toda leche salir de un poco de lo que es esta nube de polvo y una vez que ya ha alcanzado una altura en la que no haya mucho polvo echar un vistazo no a lo que son las las vistas que las vais a poder ver como podéis ver bueno pues de imar ha cambiado un poco no es exactamente igual que como era sin embargo la calidad es evidentemente mejor podemos observar en los cañones más pronunciados en la distribución geológica como mucho más realista y la calidad también la verdad es que se disfruta eso sí pues evidentemente también me estáis viendo que estoy en una especie de nube de polvo constante habrá zonas en las que no haya y otras en las que sí además bueno como podéis ver hay formaciones o cosas muy interesantes la verdad que dan ganas de aterrizar en cualquiera de estos sitios y echar un vistazo y descubrir que puede haber que hablando de descubrimientos hay un pequeño niño en microtech que os voy a enseñar ahora después así que ahora veremos bueno pues básicamente esta es de imar tampoco voy a dar muchas más vueltas voy a pasar ahora a enseñaros microtech bueno después de un buen rato de quantum travel me dirijo directamente a la estación espacial que está justo encima de microtech es el equivalente a por olisar no de cada uno de pero de este planeta no de microtech no me quiero repetir mucho bueno pues bueno aquí tenemos el planeta como podéis ver visualmente es un auténtico gustazo además todo lo que vemos se corresponde con lo que debajo es algo que no pasaba exactamente antes pero ahora sí también si os fijáis en esas manchas oscuras normalmente son formaciones prácticamente el planeta estero entero está congelado es nieve es como hoz en la guerra de las galaxias pero si veis algunas de las zonas que están más marroncitas pues puede ser pues que no haya nieve que haya otro tipo de bioma y fácilmente reconocible desde el espacio ahora os lo enseñaré también vamos a acercarnos aquí a la estación y también vamos a ver un poquito del interior la que veáis está estos nuevos interiores de las estaciones espaciales que también ha sido incluido han sido incluido en esta expansión en este parche puede parecer pequeña pero os garantizo que no lo es que todavía estamos a bastante distancia pero la verdad es que es una estación bastante grande de hecho la primera vez que intenté comunicarme no estaba ni siquiera en rango todavía ahora y bueno ahora vais a ver el tamaño bueno como podéis ver nos han dado la estación de atraque justo aquí arriba así que vamos a hacer aquí una maniobra un poco rara para acercarnos hacia la zona de aterrizaje como muchos sabéis bueno se puede aterrizar a mano o se puede realizar de una manera automática lo digo porque va algunas veces este tema este tipo de hangares se puede complicar en un momento determinado entonces yo creo que lo más cómodo es lo siguiente bueno tú coges te acercas si eres un piloto que te gusta hacerlo todo a mano pues no tienes más que aterrizar a mano y si no una vez que estés cerca de una de las plataformas oficiales no vale en cualquier parte una plataforma de este corte lo único tienes que hacer es dejar pulsado la n un poquito y aterrizará automáticamente ejemplo y aquí tenemos un par de glitch cosa mía no es del juego y bueno una vez que he estado aquí pues tú puedes aterrizar tranquilamente o sencillamente pulsar la n y la nave sola vais a ver cómo se ve tranquilamente se pone se pone y hace todo su trabajo ella solita me ha gustado bastante algo que no se comenta es estos pequeños detalles de la de la constelación está el tema de las luces el tema de la de la de los efectos especiales en general que han sido añadidos no poco a poco hay muchos de estos detalles que se añaden poco a poco al juego y no se informa específicamente de ellos pero pese a ser una tontería el tema de las luces a la verdad es que a mí me gusta bastante le da un toque bastante realista ves aquí está esto aterrizando automáticamente y yo aquí no estoy tocando absolutamente nada y me deslumbro bueno dejo que se cierren las puertas que es algo que menos una tontería no pero algo que me gusta especialmente además disfruto un poco de los detalles de estos hangares para empezar es un hangar enorme aquí que una nave bastante más grande que ésta y además no sé los pequeños detalles no es lo que le da auténticamente este a estas cosas ese aire real no de sci-fi de ciencia ficción la verdad es que me gusta me gusta bastante y la musiquita bueno el interior como podéis ver pues es esencialmente igual si notáis algunos cambios de saltos de fps o cosas raras eso puede ser porque este vídeo está grabado en diferentes parches y en diferentes momentos entonces bueno pues puede ser que no tenéis cosas raras como lo que acaba de pasar no hay cosas así dependiendo de la estabilidad del partido bueno pues esta es la entrada de esta estación aquí tenemos un enorme ventanal desde el que podemos ver bueno pues la parte de arriba de la estación y el planeta la verdad es que en ventanal muy bien colocado la verdad es que mola bastante además esta estación está bastante completada o sea bastante llena de npcs lo cual bueno pues está bien porque además va a ser más o menos fluido no aunque ahora veréis que mi ordenador no no va a tope en algunas de las zonas pero aún así también tiene que ver con la build en la que grabé estas imágenes exactamente es porque hace poco he estado aquí otra vez y me iba bastante mejor no bueno como podéis comprobar esta sería la entrada a la zona comercial porque hay la entrada está la entrada también al principio a la zona de viviendas porque como sabéis bueno pues aquí tenemos nuestros hub igual que en igual que en por orisano bueno no voy a describiros ya podéis ver perfectamente en la ambientación esta enorme sala de comercio donde encontraremos sobre todo bares aquí la verdad es que es una zona esencialmente para comida podemos ver también algunos de los comercios cerrados con un cartel de se abrirá pronto si es verdad que he echado en falta bueno un bar de burritos he echado en falta algunas cosas por ejemplo en esta estación no hay un sitio para colocar para comprar armas o armadura como si lo hay en por olisar aquí hay una cantidad de comida enorme y también hay una tienda de casaba para comprar ropa pero si necesitarás una armadura especial o armas al menos por ahora no se pueden encontrar en esta estación eso sí los detalles la verdad es que es está genial la ambientación me encanta también tenemos aquí está esta especie de tienda de recuerdos donde podemos encontrar varias cosas incluso alguna especie de bolas de nieve ambientadas estaba muy interesante los pequeños detalles están bien yo supongo que este tipo de tiendas de recuerdo ya sabéis que en el módulo hangar que actualmente es un módulo cerrado pero que en el futuro tiro sombra digo a un hotel este tipo de cosas que se podrán comprar o lo que sea pues son decorativas y yo creo que probablemente este tipo de cosas que hemos acabamos de ver pues la podemos comprar perfectamente la podemos llevar a nuestro a nuestro hangar oa nuestra nave y decorarlos como como nos parece que sabéis que esto va poco a poco y aquí tenemos algunas de las comidas llevadas al detalle la verdad que están bastante bien apetecibles por lo menos y qué más podemos ver aquí tenemos al comandante dan al general amigo del de forest gump ahí en esta versión insisto está bastante glitcheada la verdad es que hay bastantes bastantes personas con lo que acabáis de ver en plan en npcs que están atravesando cosas o que faltan cosas pero insisto esta es una versión más temprana que por ejemplo la que tenéis ahora mismo en el pt bueno como no podría faltar en un lugar como éste que esencialmente de restauración no tenemos al fondo un bar pasamos me dado cuenta que si os fijáis aparte de las típicas marcas como torpe de burrito o la marca de big benis no que es la de si os fijáis en estas tiendas no están puestas son tienda de burritos o tienda de cosas supongo que no se querrán ampliar un poco las marcas y tal bueno por último tenemos este bar donde bueno tenemos ahí un camarero que no hace funciones de camarero con la de tiempo que han invertido en él un npc con un casco diferente y bueno básicamente vamos más o menos que hay por aquí así que voy a pasar rápidamente y voy a volver a la parte del principio para que veamos la zona de las habitaciones bueno pasamos a la zona del principio o si tú acabamos de dejar a nuestra derecha por donde hemos entrado o sea que si nada más entrar giramos a la derecha entraríamos en esta zona que sería la zona que nos lleva a las habitaciones no por así decirlo es ligeramente confuso porque hay que hacer varias varios giros necesarios pero bueno también tenemos acceso aquí a ver un poco lo que es la maquinaria interna de la estación supongo que a nivel decorativo sobre todo pero está bastante chulo y si seguimos avanzando lleguemos llegamos a lo que es la zona ya de habitabilidad donde vamos a salir o cada vez que muramos o queramos empezar la partida desde esta zona bueno pues empezaríamos desde ahí tenemos una de estas máquinas clásicas no para cambiarte de ropa cuando se tenía que hacer mediante la máquina tenemos a un hombre glitcheado muy muy veces da style y bueno esta sería la zona de viviendas por así decirlo la verdad es que está decorada con bastantes plantas diferentes no se le da ese toque ya sabéis que mantener una planta en el espacio pues es un gasto extra así que es una es un símbolo de poder poder tener plantas en el espacio y tenemos un montón de npcs cada uno haciendo lo que le parece y esta es la zona de easy have que como ya sabéis es esas habitaciones con esta decoración también tan verdecilla y tal ahí están los ascensores y bueno intentar hablar con la gente poner vuestra piedra de hogar aquí si sois muy de wow pues habláis con el tabernero y ponéis la piedra de hogar en casa bueno pues ahí están los elevadores que nos llevarían directamente a la zona de viviendas son varias plantas y podemos probarlo en un momentito si es algo que estoy echando de menos es esa esas nuevas interfaz no para poder usar los ascensores por ejemplo eso es algo que van a implementar pero la verdad es que me hubiera gustado tenerlo ya porque estaba bastante bien y quitando esos botones bueno ya que están las habitaciones como veis aquí hay espacio para muchísima gente hay varias plantas y muchas de las habitaciones por dentro son exactamente iguales que las de porolis así que bueno no os perdéis nada y básicamente este es el interior así que bueno no os voy a enrollar más y me voy a vámonos ya directamente a microtech vamos a ver bien bueno voy a empezar este pequeño viaje con la pistis no para que se parezca un poco a lo que vimos en la cinzen con y se abren las puertas y como veis al salir tenemos este pequeño camino guiado con estas luces no para que sepamos cuando deberíamos de empezar a girar no es un poco de seguridad no al igual que pasaría en un puerto de agua con agua no bueno y aquí vemos microtech si os fijáis ahí a la izquierda de un común grupito de manchitas marrones ya las hemos dejado atrás y tenemos la estación bueno pues ese grupito es es la ciudad de microtech así que no hay más no habría ni que marcarla sencillamente se puede ir totalmente a mano se apunto directamente a ese montoncito de estructuras que se ven desde el espacio y ya sabemos que esa es la ciudad vamos para ello bueno aquí hago un cambio de nave porque probablemente se me tendría algún tipo de problema con el error 30 car y me echaría de allí así que bueno en cualquier caso más o menos es lo mismo ahí está veis lo que son las estructuras ahora voy con la razón que es una de mis naves favoritas para moverme para arriba y para abajo y vamos a hacer ahí una aproximación desde atrás en plan rasante y ya vamos para allá como podéis quiero que os fijéis especialmente en la calidad de las montañas la sombra las texturas etcétera y eso que insisto el ordenador con el que juego no es especialmente bueno de hecho de microprocesador me hace un cuello de botella y está por debajo de los mínimos pero bueno aún así va bastante bien como ya sabéis esta es la primera ciudad que no existe esa barrera roja de zona de no no fly como tal porque sí que existe sí que hay un mecanismo para que no vayas por ahí haciendo cosas que os lo voy a enseñar ahora pero esencialmente es una es una ciudad en la que podéis aterrizar donde queráis también es verdad que en el lore microtec en realidad está solo son pues la parte de afuera por así decirlo en realidad microtec está debajo bueno es todo esto pero que la gente vive bajo y vive debajo y dentro entonces no hay gente caminando por las calles porque sencillamente hace un frío que flipas y entonces pues no están ahí están debajo creo que esta es la parte en la que se hace parte de la misión dentro de la cilicent con pero vaya desde aquí podemos ver estas estructuras que están aquí metidas en la tierra e incluso podemos ver los los hangares de acceso a sus interiores que por ahora bueno pues no están no están activos claro bueno como podéis comprobar estamos aquí pasando en mitad de una ventisca que nos nos quita visibilidad pero también le añade es a ese bueno pues para empezar es la parte nueva y le añade ese realismo al juego con la cual está bastante bien aquí tenemos por ejemplo no esos esos hangares que os he comentado antes y bueno tampoco me voy a extender mucho y hay algún jugador por ahí no voy a extender mucho enseñándoos toda la ciudad porque bueno en general es fácilmente visitable aquí tenemos estos raíles que los llevan de un lugar a otro más esa ese mar congelado ahí pues le voy a hacer una muestra rápida porque al fin y al cabo está accesible para todos los backers así que podéis probarlo en realidad como queráis lo que sí que podemos hacer es enseñaros también rápidamente bueno el hecho de que podemos aterrizar la nave donde queramos incluido algún que otro edificio bueno he escogido este edificio más que nada porque porque tiene unas vistas bastante amplias y bueno así podemos dar un vistacillo también un poco pues a lo que es la ciudad de microtec como ya sabéis parte del lore decía que microtec estaba cubierto por una cúpula y al final eso se desechó más que nada y bueno vais a ver que la mayoría de las fotos imágenes y cosas que se refieren a microtec arte conceptual son cúpulas la cuestión es que a nivel de juego resultaba bastante problemático así que decidieron directamente pues hacerlo tal y como está hecho ahora creo que os fijáis también en otro detalle y es bueno como podéis ver las gotas en el cristal de nuestro casco pero fijaos que el viento sopla hacia vamos a poner si me pongo de frente las gotas caen hacia abajo sin problemas sin embargo si voy mirando hacia otra parte por ejemplo hacia mi izquierda veis como las gotas giran hacia la izquierda porque el viento sopla hacia allá son de pequeños detalles pero que está muy muy conseguido la verdad es que me mola me mola bastante después otra vez está otro de los pequeños detalles bueno habéis fijado que hay una puerta esto forma parte de un hangar evidentemente como podéis ver me da pie a pensar que en un futuro este sería por ejemplo uno de los sitios que podríamos tener como andar que no no existen hangares ahora mismo en propiedad que estén al aire libre pero si por ejemplo me da pie a que podría ser un sitio donde podríamos tener uno alquilado al menos puedes ver también el detalle de los pasos marcados en la nieve y por último bueno pues por aquí un poquito de árboles etcétera bueno vamos a pasar al siguiente tramo tras darme una vuelta por esa azotea bueno pues despegue empecé a circular por la ciudad más o menos bueno pasándome un paseo tenéis que tener en cuenta que las zonas muy pobladas fijaros que sale la advertencia en pantalla de que estamos ante una zona pero ya pausa ante una zona que un área protegida por así decirlo y me choqué con el ala en ese en esa antena si os fijáis sale una nueva advertencia y es que está el piloto automático ahora mismo yo no estoy pilotando la nave acaban de conseguir el control de la nave y me están sacando de la ciudad este es el nuevo este nuevo esta nueva zona de no fly no en plan si te vas a hacer el tonto pues te quitamos del medio y básicamente pues ya le digo ya veis que tiene tienen el control totalmente yo no estoy tocando nada y está sacando de la ciudad cuánto tiempo pues no sé deciros porque me cansé me llevó muy lejos no sé cuánto tiempo lo dejé pero desde luego no vi el momento en el que en el que se quitó el autopiloto el piloto automático por haber por haberme chocado la verdad es que me salía antes no tuve paciente así que bueno es importante tener estos datos en cuenta por cierto también pensé en apagar pensé no lo hice apague los motores apague la nave la reinicie no básicamente y aún así una vez que la vuelves a encender el piloto automático sigue así que bueno ya tenemos esa información para las futuras intervenciones bueno por supuesto la ciudad de noche no tiene desperdicio en el equipo de iluminación ha hecho bastante buen trabajo así que podéis podéis pasaros por aquí perfectamente porque la verdad es que visualmente está muy muy bien es espectacular tal y como esperábamos aquí podéis ver la ciudad toda regla estoy ahora mismo en una drake herald de ahí ese ruido de los motores tan tan potente y bueno aquí podéis ver un poco la ciudad nocturna pasamos una vez más aquí a microtek estaba echándole un vistazo a lo que es la el escenario fijaros las rocas fijaros los árboles fijaros todo y si os dais cuenta voy directo a una a una tormenta de nieve de hecho podéis ver cómo aumenta la niebla es a nivel la volumétrica no que está a mi alrededor esto es un glitch por cosa mía no es parte del juego es bastante molesto la verdad pero bueno lo siento podéis ver fijaros los detalles fijados también las gotas en la cabina de la nave no todas las naves tienen esto ya en juego algunas de ellas pues no lo tienen por ejemplo la raza que yo la he usado varias veces no tiene el detalle este implementado todavía pero bueno pero bueno y aquí bueno pues podéis ver esta tormenta desde dentro como se ven esas nubes y el efecto de agua en el casco que ya lo hemos comentado antes la tormenta la podéis ver que lleva una dirección en realidad esta tormenta se está moviendo hacia allá podríamos seguirla o ponernos delante de ella y que nos alcanzase la verdad es que está bastante bien de hecho aquí a cámara rápida bueno lo que voy a hacer es entrar en la nave subir despegar y buscar exactamente bueno dónde está esa esa tormenta no así que bueno pues muy fácil despegamos nos vamos cogemos cierta altura y podemos ver el momento en el que la nave sale de esa nube y también podemos ver hacia dónde se está dirigiendo de hecho si miráis veis ya estamos fuera de la nube la cosa se ha calmado bastante y si os fijáis podemos ver esas nubes volumétricas podemos ver esas ventiscas en tierra hacia dónde se está moviendo y cómo están espectacular algo no no todos los juegos ni muchos juegos terminados tienen nada parecido a esto y menos a un tamaño planetario bueno además de esto vamos a ver ahora un par de biomas más vamos a ver este mar congelado en el que bueno no no me voy a bajar es porque aún así se puede aterrizar en él y podéis caminar por encima pero vaya es un poco para que veáis para empezar primero el efecto de del sol reflejado y también lo que es el propio mar en sí las colocaciones rocas etcétera está muy bien cada vez que diga que algo está muy bien chupito tengo que admitir que aquí me vi tentado a hacer un poco de patinaje artístico en plan bueno esto es hielo tengo una especie de esquiza en la nave pues pero me rajé me rajé porque nada más que veo rocas de hielo en el suelo entonces sabía que me iba a pegar y iba a ser bueno con esto ya voy a intentar ir acabando el vídeo que se ha alargado enormemente pues que hay muchas cosas muchos pequeños detalles que enseñar y la cosa al final pues se alarga como podéis comprobar estoy entrando a la atmósfera desde el espacio he tenido que ir a uno de los puntos o m y parar el quantum travel a medias para poder acceder a uno de estos sitios más o menos cómodamente como podéis ver es una mancha evidentemente no blanca de manera que podéis suponer que no está nevado es la manera más fácil de encontrar un bioma diferente además es muy visible a simple vista bueno voy a acelerar esto y voy a acercarme a tierra bueno como podéis comprobar tenemos estos surcos o estos caminos creados un poco por la erosión de la propia naturaleza lo cual pues le da ese toque tan realista y aparte bueno pues a medida que me voy acercando pues ya podemos ver esos detalles por ejemplo tenemos aquí estas rocas estos pequeños pinos sueltos pero si os fijáis más si me voy acercando más podemos ver las plantas que están por el suelo ahora me bajaré y le vamos a echar un vistazo pero mientras vamos a disfrutar un poco de estas vistas espectaculares además bueno durante el trayecto de investigación podemos ver cómo hay zonas que son evidentemente buenas no sé yo fuera un explorador y estuviera aquí por primera vez este huequecito así protegido del viento y otras imperios me parecería un buen sitio para aterrizar con mi nave de exploración la verdad en cualquier caso bueno aquí podemos ver estas mezclas de biomas como va pasando de tundra a hielo de nuevo lo que vamos a hacer es aterrizar por aquí vamos a echar un vistazo un poco en detalle de lo que hay alrededor bueno aquí podéis ver perfectamente el detalle del tipo de plantas que hay por aquí la verdad es que estamos en una zona bastante tranquila sin esas tormentas de nieve que están siempre no en las zonas más frías hay una idea que se pasó por la cabeza a marshall que me lo dijo y es que los de los de microtech porque no decidieron construir aquí en lugar de irse al puto polvo norte si es verdad pero bueno da igual no pasa nada aquí tenemos bueno ya podéis ver los distintos tipos de plantas todo el ambiente bueno el bioma diferente la verdad es que estoy loco porque existan animales ya hay un poco de fauna por ahí no tiene por qué ser más agresiva o no pero que bueno que también y la verdad es que le daría a todo esto un toque realmente ya chapó sería ya definitivo ya sí que sí voy a pasar al guiño de navidad y aquí lo tenemos oculto entre los edificios de microtech en algún lugar tenemos este pequeño guiño y queréis saber dónde está pues podéis descubrirlo vosotros mismos o bueno quedaros al final del vídeo y lo dejo si lo estáis advertidos va a estar al final del vídeo bueno como podéis ver es una zona así un poco preparada con su hoguerita tenemos aquí regalos tenemos distintos árboles de navidad no se pueden coger los regalos ya lo he intentado esta fue un flare que nos regalaron unas navidades para colocar en nuestros hangares que se veía un par de naves dando vueltas alrededor de la misma manera bueno pues también se regaló un año ese enorme elemento decorativo que se podía poner también y se podían ver aunque de un año para otro no se podían reutilizar no sé muy bien por qué pero bueno ahí ahí están aquí tenemos este fuego agradable para calentar el ambiente tenemos aquí a un pobre buñeco de nieve que lo está pasando mal sí y bueno ya está un par de detalles y poco más no está por aquí escondido para que podáis encontrarlo en cuanto queráis además si no me equivoco dentro de muy poquito va a haber una especie de concurso navideño en el que probablemente intervengan screenshots del juego y cosas así me parece un buen sitio para reunirse toda una organización y hacer alguna foto multitudinaria aquí bastante interesante bueno pues chicos con esto he terminado la 3.8 tiene muchas más cosas o sea tendría que hacer un vídeo de horas para enseñarlo todo esto es un poco nada más para que veáis la tecnología planetaria y para que veáis también detalles como tontunos como este hemos visto también los puñetazos el combate cuerpo a cuerpo con el cuchillo etcétera ha sido información hace muy poquito hablando de la armadura caldera que daban dentro de los goodies pack de que hubo este año en la citizen con la retrasan hasta un poquito avanzado de enero o sea un poquito en enero más que nada porque bueno tienen que terminar un par de cosas y ya están las fiestas aquí los descansos ellos también tienen sus vacaciones así que bueno no pasa nada para enero pues la tenemos y poco más que sabéis chicos si os ha gustado like comentario suscribiros si no estáis suscritos si estáis pensando haceros una cuenta recordad que tenéis los referidos abajo un link para hacer bueno para empezar el juego con un poquito de dinero más podéis elegir entre marshall o entre anubis y bueno pues cualquier tema no os voy a molestar mucho más dentro dentro de poco también seguiremos colgando algunos de esos vídeos informativos importantes de todo lo que pasó en la citizen con así que bueno ya está aquí lo dejo chicos nos vemos en el universo pongo el otro y justo después cómo se llega aquí o si tenéis curiosidad chao chao lo que está bien es todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!